muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar otro nuevo vídeo este es una rutina que salió nueva en un bujón y vamos a disfrutar lo que hace esta rutina que le voy a enseñar hoy es cuando amanece y cuando ataldece cuando la puesta del sol el sol se pone y cuando el sol se va vamos a hacer una rutina para que nuestros aparatos inteligentes enciendan o hagan una función específica cuando pase esto sunshine and sunrise vamos a nuestra aplicación de google asisten vamos a ir a la parte de rutinas vamos a crear una nueva porque vemos que no aparece aquí es porque tenemos que crear una rutina para que ésta aparezca le damos al símbolo de más entonces cuando vamos a crear la rutina lo hacemos como lo hacíamos normalmente pero en este caso podemos ver la opción que dice sunrise sunset cuando se pone el sol la puesta del sol y cuando el sol se va entonces si seleccionamos aquí podemos ver sunrise podemos ver una rutina la selección de la localización voy a poner mi localización que es ésta vamos a ponerle que es a tiempo también podemos ponerle que inicie 15 minutos después que el sol se ponga o lo queremos de una vez 4 horas antes 4 horas después haremos que lo queremos a la misma hora que ocurra entonces vamos a seleccionar los días que queremos que ocurra eso en mi caso pondré todos los días entonces dice entonces dice que audio necesita escuchar en que asistente necesita escuchar ese audio vamos a poner camilo speaker le damos a donde dice que necesita añadir un comando el cual necesita efectuarse vamos a poner cuando sale el sol pueden ponerle cualquier nombre en mi caso le pondré ese nombre le damos al don eliminamos esta porque no necesitamos dos entonces dice que seleccione que hará esta rutina entonces podemos ver las siguientes opciones no dirá el clima mis recordatorios hará un anuncio ajustará el volumen dentro del dispositivo ajustará un dispositivo un termostato una lámpara inteligente en este caso nosotros vamos a hacer el de la lámpara inteligente ajustar el teléfono para poner la opción no molestar reproducir una música o añadir un mensaje personalizado que es el último de abajo pero en este caso vamos a seleccionar un dispositivo en este caso voy a seleccionar el ajuste de la de la lámpara le vamos a dar entonces que lámpara quiero que funcione con esta función entonces vamos a poner la lámpara de la habitación yo quiero que encienda le damos al don le damos al don de nuevo y ya tenemos casi mente esta rutina lista dice cuando el sol salga así mismo podrán hacer cuando el sol se oculte pueden poner en la función que quieran yo quise hacer el ejemplo con esta para que veamos cómo funciona pero ambas rutinas se pueden hacer del mismo modo entonces ya para terminar recordarle que podemos poner varias acciones por ejemplo yo puse cuando el sol sale va a encender la lámpara de la habitación pero podemos seguir asignándole más funciones no solo limitarse a una sola por vez pueden hacer muchas 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 y él va a comenzar a efectuar esas funciones a medida que se ejecute esa rutina se ejecutó esa rutina se fue el sol salió comenzó a hacer funciones si lo pusieron cuando el sol se va comenzará a hacer funciones entonces para ya terminar le dan a 6 que es guardar entonces buscamos nuestra rutina a ver si si está agregada entonces podemos ver nuestra rutina cuando sale el sol entonces hay una forma de probar esto es la siguiente forma le dan aquí en google home y donde dice rutinas buscan la rutina que cuando el sol salga y le dan donde dice el símbolo de play y se va a ejecutar esa rutina y va a hacer las funciones que la función que ustedes han establecido de esta manera nos daremos cuenta que esa rutina está correctamente activada es cuanto a este vídeo era lo que quería mostrarle de cómo hacer una rutina para encender nuestras luces inteligente o cualquier dispositivo con un ojo cuando el sol se ponga o cuando el sol salga cualquier dudas o comentario debajo del vídeo